Señoras y señores, amigos y amigas, y esta es una noche de duelo titánico, órgano frente a órgano, Moisés Sotelo frente a Bautista, ahí está el maestro Moisés Sotelo, va Moisés, ahí, escuchen, escuchen lo gigante que es Moisés Sotelo, va, ahí chiquita. Ahí, 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 escuchen, escuchen, va Toño, ahí, arriba Toño, eso, ahí, que rico, bueno Moisés Sotelo, rompelo, 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 ahí, vamos, ajá. Genéticos. Rigo, ahí, escuchen, 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 vamos Bautista, escuchen, escuchen Bautista, ahora pues. Ajá, ojo, ojo, rigo. Ahí, escucha, escucha, mira, 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 ahí, ahí, rigo. Grupo, show, espectáculo, super. Genéticos, genéticos. Ahí, 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 y ahora, y ahora, y ahora.